¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Elisa de Belleza Sin Límites y hoy estoy feliz, feliz, soy completamente feliz de poderles compartir este nuevo video. Que además de ser educativo, porque obviamente les voy a enseñar a hacer un peinado, es un video agradeciéndole a todos ustedes. ¿Por qué? Porque como les parece, YouTube me envió mi placa o mi premio por haber llegado a los 100.000 suscriptores y estoy feliz, encantada y muy agradecida contigo. Te lo comparto. Y todo gracias a ustedes. Gracias a ustedes amigos por formar parte de mi vida. Y este hermoso premio no es solo mío, también es de todos ustedes porque aquí, aquí en este numerito, aquí estás tú formando parte de este canal. Lo mejor de mi canal y de mi experiencia como YouTuber es de que ustedes, mis queridos amigos, aprendan a realizar todo lo que yo les enseño. Que disfruten de los trucos. Gracias por sus sugerencias, por sus comentarios, por sus críticas. Aunque algunas no son muy buenas, hay unas que sí de verdad son maravillosas y que me ayudan a crecer y a mejorar cada día más. Bueno, pues ahora comencemos con el peinado que les voy a enseñar. Y después del peinado les voy a dejar un videíto que me hizo mi esposo cuando recibí el premio. Esa alegría tan inmensa que me dio, pues se lo voy a compartir. No se lo pierdan. Ahora comencemos con el peinado. Seleccionamos un cabello de cabello grande y lo subdividimos en cuatro secciones más pequeñas. Y comenzamos a tejer de la siguiente manera. Le damos un medio giro a nuestra mano derecha para llevar ese cabello de cabello por debajo del siguiente mechón y por encima del siguiente mechón de pelo. Luego, el cabello de cabello de la mano izquierda lo llevamos por encima del siguiente mechón de pelo. Amigos, para que ustedes me entiendan perfectamente, se los voy a explicar de la siguiente manera. Siempre del lado derecho vamos a cruzar dos veces. Por debajo del mechón de pelo que está al lado y por encima del siguiente mechón de pelo. Y siempre por el lado izquierdo vamos a cruzar una sola vez, que es por encima del siguiente mechón de pelo. Así no se van a confundir. Del lado derecho cruzamos por debajo y por encima. Listo. Y por el lado izquierdo siempre por encima. Y listo. A medida que vamos cruzando, vamos anexando cabejos de cabello de la raíz en cada cruce. Continuamos así sucesivamente hasta llegar al final del cabello o terminar con todo el cabello de la raíz. Continuamos así sucesivamente hasta llegar al final del cabello de la raíz en cada cruce. Continuamos así sucesivamente hasta llegar al final del cabello de la raíz en cada cruce. Cuando ya terminemos de tejer la trenza en la raíz, continuamos tejiendo la trenza de cuatro cabos. Por último y solo de los lados le vamos dando volumen, mucho volumen a este hermoso trenzado. Con los cabellos de cabello que quedaron en la parte de adelante que intencionalmente los dejamos, vamos a realizar trenzas de dos cabos y les vamos a dar mucho volumen para luego anexarlos al trenzado. Espero que les haya gustado. Esto es un peinado basado en una trenza de cuatro cabos. Amigos, espero que les haya gustado. Recuerden compartir el video con todos sus amigos. Recuerden dejarme su me gusta. Recuerden seguirme a través de mis redes sociales. Recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. jajajaja ay qué emoción some ch play ay qué emoción dejamos ATP uuuh jaja jajaj jajaja jajajaja jajaja Gracias por ver el video.